Corazón Corazón Un activista Corazón Un bandido Corazón En el barrio Corazón Bastentina Corazón Triste vida Corazón Intiñado Corazón No trabajó Seguir junto Con tan amor Triste vida No corrí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Inmigrantes Corazón sin papeles Corazón por los mentidos Corazón por mis hermanos Mi corazón por la revuelta Mi corazón melancolía Corazón Corazón Baila tango Corazón Contravendo Corazón Corazón por mis amigos Corazón Los endiñados Corazón No materialista Corazón 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 Mi corazón aguanta el amor, la sendesa en la mano, mi corazón aguanta el amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi serida, mi amor, mi amor, mi colía, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi serida, mi amor, mi amor, mi amor, mi serida, mi amor, 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 mi amor Ya creo que ha cambiado para ti